¿Un linterna verde fue la razón por la que el escarabajo no controló a Jaime para que conquistara el mundo? Sí, yo sé que eso suena bastante raro, pero permítanme explicarlo porque según los cómics tiene todo el sentido del mundo. Y no solo eso, una escena de la película y una declaración de Ángel Manuel Soto confirman la parte más importante de esta teoría, por lo que no son solamente especulaciones de los fans, sino que se puede tratar de un hecho 100% canónico dentro de la cinta. Eso sí, este video contiene spoilers a tope de la misma, por lo que recomendaría discreción para la gente que no la ha visto, aunque bueno, si ya están en el video seguramente es por algo. Como sea, esos spoilers van más por el lado de los easter eggs, referencias, conexiones, cosas que no se ven a primera vista o que incluso solamente verían los fans, así que tampoco es que te vaya a arruinar gran parte de la trama de la película o algo así, pero bueno, ya cada quien sabrá. Entonces, la cosa dice así, en la secuencia inicial de la cinta vemos múltiples escarabajos de diferentes colores siendo lanzados a través del cosmos y entre estos vemos el recorrido que hace Callida, el escarabajo protagonista de la película, pasando junto a varios planetas e incluso chocando con uno y volándolo en pedazos, pero lo interesante es que en cierto momento de su recorrido, vemos que se le acerca una luz verde que llega volando desde otra dirección completamente opuesta y esta choca contra el escarabajo, desviándolo de su curso original y posiblemente causando algún tipo de averiación o algo así, ya que después del choque le comienzan a salir rayos y chispas y comienza a vibrar como si hubiera hecho un cortocircuito, y además esta desviación provoca indirectamente que Callida termine cayendo en la tierra. Quien haya visto la película sabrá que luego de esta secuencia se muestran múltiples antecedentes históricos donde tuvo presencia el escarabajo, dejando clara la idea de que tuvo algunos portadores, además de que en este mismo se muestran evidencias sobre la existencia del Blue Beetle de Ted Kord. Pero a ver, a ver, eso es solamente lo que se ve en la escena como tal, pero el asunto se pone bastante denso con una entrevista de Ángel Manuel Soto, en la cual prácticamente dijo que en esta cinta hay muchos más easter eggs de los que se ven a simple vista, y que algunos de estos solamente serían reconocibles para los fans. Por ejemplo, ese rayo verde que aparece al inicio, en realidad es un Green Lantern. No sé si se escucha, pero está lloviendo súper fuerte aquí afuera, así que perdón, perdón porque llueva supongo. Pero entonces, ¿este comentario es solamente para promocionar más la película y crear más expectativa? Pues la respuesta más segura es que sí, obviamente, pero a pesar de eso, resulta que dentro de la película tiene mucho sentido, e incluso si nos remontamos a la mitología de DC, tiene todavía más sentido. Pues por ejemplo, la primera vez que vi la película, honestamente pensé que solo se trataba de otro escarabajo de un color diferente, y pues ya, ambos chocaron, se desviaron y punto. Pero ya después de que tuve la oportunidad de verla por segunda vez, quise prestar atención a ese detalle, y por la ejecución de la escena, pues sí, perfectamente se puede tratar de un linterna. Pues para empezar, no va dejando la estela de color que van dejando los escarabajos, que es algo que se agrega desde estas escenas, además de que aparece desde otra dirección diferente, mientras que segundos antes vimos que los escarabajos venían todos de un mismo lugar, y además, por la manera en la que vuela, pues sí, siento que este detalle fue completamente planeado, y definitivamente Ángel no se lo sacó de la manga. Pero no solo es eso, como iba diciendo, la mitología de ambos personajes ya ha encontrado vínculos desde los cómics. Resulta que los escarabajos provienen de una raza alienígena a la que le encanta escarabajear, conocida como The Rage. Básicamente estos sujetos utilizan esta tecnología, enviándola a otros planetas para que consigan huéspedes, y así los controlen para que vayan conquistando cada vez más. En resumen, esa actividad ha provocado que se conviertan en una amenaza, y en antagonistas para los cuerpos de linternas. O sea que sí hay bastante historia por ahí. Pero además de esto, la escena resulta estar sacada de los orígenes que le dieron a este personaje en los nuevos 52, donde un linterna intercepta a uno de estos escarabajos y lo ataca para que no se acerque a su sector, provocando que este se desvíe a la tierra y caiga en la península de Yucatán. Referencia que si no me equivoco también aparece en la película. Entonces se puede decir que la película hizo una adaptación de ese momento, incluso con un linterna teniendo su cameo. Aunque pues sí, obviamente ahí en la escena no se ve un mono verde apareciendo, sino que solamente es esa luz. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer que esto sea todavía más significativo? Resulta que en algunos cómics se ha demostrado que los escarabajos reaccionan ante la presencia de un linterna verde. Entonces con eso en mente, regresemos a lo que decía al inicio. En su recorrido, Cayida parecía estar bastante normal. Sin embargo, luego del choque con la linterna, pareciera que hace una especie de cortocircuito. Y sería fácil pensar que ese mal funcionamiento fue lo que indirectamente provocó que no cumpla su propósito de buscar un huésped para conquistar. Y esto se pudo ver reflejado desde que llegó a la tierra, donde se permitió tener múltiples portadores hasta llegar a Jaime. Y es que precisamente en los cómics, es un mal funcionamiento en el escarabajo lo que provoca que no lo controle y ser el superhéroe conocido como Blue Beetle. Pero a ver, a ver, más despacio cerebrito. Por un lado comentar todos estos detalles, técnicamente enriquece mucho la historia detrás del escarabajo. Pero también se podría entender que por esto, mucha gente piense que se trata de huecos argumentales demasiado pesados. Y es que entonces se habrían omitido demasiados detalles, y al final no habrían sido explicados. Pues en la película no se sabe de dónde viene el escarabajo, o cuál es su propósito, ni siquiera se hace demasiado énfasis en este choque como para decir que sí fue un linterna, o por ejemplo no se explica ese mal funcionamiento de caída o algo así. Pero bueno, ya sabemos que la mayoría de esos detalles se omitieron con la intención de abordarlos en secuelas, aunque también es cierto que no puede ser un pretexto para que esos huecos queden en la película. Pero a pesar de todo eso, yo no creo que en ese sentido haya tanto problema. Y es que la trama de la película tira por un lado completamente diferente, que no se enfoca en el origen del personaje, sino que lo hace más en Jaime y su familia, y el pasado de Ted Kort y todo eso. Además, dentro de la película, la escena ni siquiera necesita tanta explicación. Y es que caída chocó con muchas cosas y se desvió muchas veces, por lo que para el espectador pudo ser tan fácil como decir, pues bueno, también chocó con una cosa verde random, pero pues quién sabe. Quedando así como algo incidental en la película, pero como un detalle bastante genial para los fans. Conclusión, un linterna verde de hace millones de años, tiene un cameo en esta película. Ahora, de cara al futuro, como sabemos, hay una serie de los Green Lanterns planeada para el capítulo 1 del DCU, e incluso uno de ellos estará apareciendo en Superman Legacy. Entonces, en cualquier material que haya de estos personajes dentro del DCU, estaría bastante genial que se haga una referencia a su enemistad con The Rage y que se mencione lo de los escarabajos y así. Esto ayudaría brevemente a contextualizar la historia de Jaime dentro de este universo para cuando eventualmente regrese. En fin, para terminar el video, pasemos con más easter eggs y unos cuantos detalles a random. Por ejemplo, este periódico con una imagen bastante bonita proviene del Daily Planet. Luego de eso, en esta escena vemos el nombre de una reportera, también del Daily Planet. Además de esto, aparte de las menciones explícitas a personajes como Batman, Superman o Flash, según esa misma entrevista de Ángel Manuel Soto, en la escarabajo cueva aparece una caja de Oreos abierta, y a quién le guste ese tipo de galletas, refiriéndose por supuesto al detective marciano. Y aunque esto podría ser más una referencia de homenaje, como para recordarnos a ese personaje y ya, ¿qué pasaría si canónicamente hubiera estado ahí? Esto plantea muchas preguntas, como por ejemplo, ¿el detective también existe aquí? ¿Acaso conocía a Ted? ¿Y acaso fue a buscarlo a la escarabajo cueva? ¿Supo de su desaparición y también lo está buscando? ¿Eran amigos, compañeros o algo así? Pues bueno, eso nos va acercando a la última parte del video. En videos anteriores ya reportamos las múltiples confirmaciones de James Gunn sobre el futuro salto de esta versión del personaje con Xolo maridueña, a lo que será el nuevo DCU, iniciado por Creator Commandos y Superman Legacy. Todavía no queda claro si la película ya ocurre como tal dentro de este universo, en algún punto de los proyectos del capítulo 1 pero no se toma en cuenta como tal, por el hecho de estrenarse antes y de no ser de DC Studios, o si es que acaso, solamente van a retomar la mitología, la estética, los personajes y actores de la cinta para reintroducirlos con una nueva versión ya adaptada a este nuevo universo. Pero en cualquiera de los casos, el hecho de saber que Jaime será parte de los planes y que lo podríamos ver en alguno de sus proyectos, pues claro abre la posibilidad de que no solo se retome al actor en el personaje, sino que también se retome su historia, sus elementos, su canon y también ciertas cosas que establece la misma cinta, precisamente para que se sigan desarrollando dentro del nuevo universo. Un ejemplo como ya decía puede ser esa relación con los linternas, pero creo que también se podría retomar lo de Ted Korth. En una entrevista el director de la película comentó que siempre fue la intención mantenerlo vivo para eventualmente ver una relación con Jaime o con Buster Gold, y cuando James y Peter llegaron a DC Studios y anunciaron la serie para Buster, eso ayudó aún más a mantener esa idea, por lo que ahora este cabo suelto de la película se puede dejar libre para que haya una interpretación en el futuro, y darle ese desarrollo una vez que llegue la serie de Buster Gold, hecho que ahora sí podría recuperar a Jaime y volver a reintroducir esta cuestión que ya se presentaba en su película. Todo encaja ya que para cuando lleguemos al DCU, algunos héroes tendrán tiempo existiendo, por lo que entre estos pudieron estar Dan Garrett y Ted Korth, incluso haber tenido vínculo con otros personajes, hecho donde también podría encajar esta cuestión con el detective marciano, pues imaginemos que fueron parte de una liga de la justicia internacional en el pasado o algo así. Pero bueno, se comentó que la película llegaría en digital en una fecha en la cual no dejaría que se desarrolle más la taquilla, pero resultó que esa noticia nunca fue oficial. Hasta donde sabemos, la película lleva unos 81 millones de dólares, y por las estimaciones en taquilla, se podría esperar que los números aumenten mucho más. Pero bueno gente, yo ya me cansé de hablar y ahora les toca a ustedes decirme qué opinan sobre todo esto. Entonces, si te ha gustado este video, te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas, a que nos sigas en nuestras otras redes, a que nos compartas por donde se pueda, y hablo para ustedes, Rama, nos vemos, bye. Bye. Bye.